Bienvenidos una vez más aquí con su amigo Alex Bautista en el podcast de Cotorreo con Alex y también bienvenidos si me están viendo a través de YouTube en el canal de Alex Bautista 92 y bueno gente hoy es domingo así que si lamentablemente mañana es lunes y si ya va a empezar otra vez la semana o ahí que echarle ganas gente ya se nos está acabando el poquito domingo que tenemos pero bueno gente el día de hoy va a ser domingo de tendencias como el domingo pasado ya les había dicho este domingo pues va a ser básicamente para hablar de noticias de cosas que se han vivido en la farándula en el cine o en todas las redes que han estado causando revuelto las noticias verdad claro las más latentes que estamos todavía día tras día hablando sobre el conflicto que hay de guerra en el medio oriente en israel y palestina y pues situaciones que pasaron en el en el mundo en esta semana o pues simplemente el día de hoy pero bueno gente a continuación les voy a decir más o menos qué es lo que vamos a hablar el día de hoy para darle inicio a este episodio de domingo de tendencias vendría siendo el episodio número 5 en el canal de Alex Bautista 92 en youtube y de cotorrea con Alex así que vamos a ver gente el día de hoy domingo de tendencias vamos a hablar acerca en el ámbito astrológico vamos a hablar sobre el eclipse anular que pasó el día de ayer que desgraciadamente no pudimos verlo porque se nubló 30 años esperando para un eclipse y se nubla bueno pues ni modo gente así nos pasó en un espectáculo vamos a hablar sobre taylor suite la verdad no conozco mucho el tema no soy muy fan no oigo mucho su música sé que es buena no lo voy a negar pues es buena taylor los take-tay aquí apoyando es este tengo buenos conocidos que son fanáticos de taylor suite y que bueno este pero supe que se se exhibió no sé si es un concierto en tiempo real a través de los cines o un concierto que ya había pasado no lo sé este vamos a ver cómo estuvo ese 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 business en el cine vamos a hablar la película que quiero ver yo que ya se estrenó de asesinos de la luna de martin scorsese quiero verla para hablar más que claramente sobre ella pero he visto unas que otras críticas y dicen que está muy muy buena verdad para mí en el reparto que tuvo la historia que contó pero vamos a más adelante hablar sobre eso también en el lado este no miren se me está pasando michael kane en los que no conocen al actor michael kane lo pueden lo más reciente que ha hecho yo creo ha sido alfred en la trilogía de christopher nolan de batman el actor michael kane a sus 90 años después de 160 películas se va a retirar de del cine porque pues 90 años se imaginan o sea ya qué papel te van a dar ya no alcanzas al tronco número 4 en crimen o crimen logística o como le quieren llamar en el tener en ese área han estado haciendo ruido que ya van a liberar a mario burto a mario burto que fue el asesino de colosio allá por el 91 92 y en internacional pues claro pues seguimos hablando del tema de lo que viene siendo la la guerra de palestina israel y en méxico os que creen don goyo se levantó y se levantó con ganas una una explosión que lanzó una una nuble incandescente muy espectacular igual he visto vídeos que están subiendo en en cómo se le llama en twitter y otros en en tiktok también los he visto pero pues así que eso es lo que se va a hablar el día de hoy espero poder abarcarlo bien espero que se la pasen muy chido y pues bueno gente vamos a darle con todo este episodio ya dominguito siendo las 9 28 de la noche temperatura 18 grados y pues bueno vamos a empezar gente ahí donde estén manejando en el tráfico en el trabajo en el ejercicio con el amigo con la amiga con la novia con el novio donde quieran que estén pónganse cómodos hagan una coquita una buena frutita las palomitas los fritos del paquetexo lo que quieran este y vamos a continuar gente vamos a darle con todo así que no se me muevan gente ahorita regresamos y damos inicio a este episodio de domingo de tendencias episodio número 5 con su amigo al bautista y regresamos gente no no se me muevan y bueno gente ya estamos de regreso si ya vamos a empezar vamos a darle inicio a este episodio episodio número 5 aquí con su amigo algo triste y pues bueno gente como les había dicho el eclipse lunar ya les había comentado el miércoles pasado cuando estábamos cotorreando que iba a haber un eclipse el día sábado 14 de octubre y que el último que hubo fue en el 91 entonces pasaron un poquito más de 30 años para que volviera a pasar este eclipse anular o de fuego en el cual la luna se puso enfrente del sol y pues lo tapó parcialmente y se vio como un anillo de fuego del cielo verdad pero les dije vamos a ver cómo nos va a ver a ver qué tal qué 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 pasa no porque ya dice no que no salgan a verlo directamente porque se pueden quedar ciegos o las repercusiones que trae ver algunos animales se comportan diferente o raro porque pues de repente se nubló y eso como que espérate a ver este paro qué les pasa verdad este y pues sí desgraciadamente aquí donde vivo yo en el estado de coahuila ayer se nubló y fíjense fíjense qué curioso o sea porque los días pasados habían estado pues nublado despejado o parcialmente nublado verdad o sea no 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 pasaba de que estuviera nublado todo el cielo verdad de que mínimo de repente se veía el sol y no pasaba nada bueno esperemos ese día el cielo esté totalmente despejado y podamos verlo pues como con tal verdad y con la seguridad que es debe de tener al ver un eclipse de ese tipo verdad entonces qué creen gente pues el sábado amaneció nubladísimo lloviendo frío prácticamente es como si estuviéramos en enero o en febrero y estamos en octubre apenas y todo el día todo el día estuvo así desde las 6 de la mañana hasta las 11 12 yo creo más así hasta las 11 12 del mediodía estuvo frío un poco de aire lloviendo o sea lloviendo o lloviendo tampoco no tormenta verdad pero lloviendo esto no se va a acabar en media hora lloviendo llovió 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 estuvo nublado estuvo fresco y que también gracias por este clima porque ya lo esperábamos con ansias pero hoy mucha bueno hoy ayer mucha gente se quedó no maldita sea estuve tanto tiempo esperando por ver este evento astrológico y se nubló que normalmente como les decía si pasa son cosas que no las vas a ver dentro de mucho tiempo y pues desgraciadamente te tocó el que estabas ocupado no te diste cuenta no te avisaron y pues desgraciadamente en este caso mucha gente ya estaba lista y preparada y pues se nubló yo sé que en otras partes en el mundo por donde pasó este eclipse o donde se pudo ver que fue más entre estados unidos a méxico y américa latina pues si lo pudieron ver o algunas personas que estaban cerca de la ciudad donde vivo yo si alcanzaban a verlo en pedazos parcialmente y pues qué bueno lo disfrutaron verdad pero miren vamos a leer la nota en que lo que se cómo se vivió el el anillo de fuego o el eclipse anular en el 2023 en méxico y en toda américa pero bueno aquí dice el eclipse anular o también llamado anillo de fuego como les estoy diciendo se puede observar en el cielo de varias regiones de américa incluyendo méxico donde todos como quitaron a campecha y yucatán vivieron el fenómeno astronómico mientras que el resto del país tuvo la oportunidad de experimentarlo un eclipse parcial de sol o sea como les digo algunas partes solamente vieron como si el sol no más estuviera tapada a la mitad o vieron un pedacito nomás de la luna como que tapó el el sol pero en algunas partes si se oscureció por completo y se veía el sol como un anillo nada más ahora y luego pues se movió y para el del trancazo de luz otra vez por eso debes de tener cuidado y no verlo directamente porque pues ahí quedas verdad este dice bueno cabe destacar que el próximo eclipse el próximo eclipse de este tipo anular va a suceder en méxico hasta el 2056 sin embargo el siguiente año en abril de 2024 se vivirá un eclipse total de sol esa no me la sabía pero como ven gente si quieres ver otra vez este tipo de eclipse tienes que esperarte hasta el 2056 estamos en el 2023 son más de 30 años se imaginan yo tengo 30 años ahorita toda que si dios me da vida para cuando tenga 60 años o más voy a poder verlo y para que se vuelva a nublar o no así no porque se imaginan mucha gente que a lo mejor los que pudieron verlo en el 91 y luego dicen bueno a lo mejor lo vi que padre y pues este se nula bueno no lo vi ni modo pues a nadie ya vi yo ya lo vi ya sé cómo es pero la gente que pudo ver el 91 no lo pudo ver y luego dije bueno el próximo día lo vi la interés ojalá y me toque verlo y que bueno y no lo pudieron ver porque se nuló pero pues bueno no podemos manejar el primas así es de impredecible esto era pero así se vivió el eclipse en méxico y hay este en facebook en tiktok en twitter pueden encontrar fotos y vídeos yo yo compartí una una sección de puras fotos que tomaron del eclipse bien bien bonita sinceramente yo hasta yo hubiera querido tomar fotos así pero pues no se pudo gente pero si este en facebook pueden encontrar fotos muy muy buenas sobre el eclipse que se vivió este pasado sábado y pues estuvo muy chido estuvo muy interesante para muchos tiene significados bíblicos significados astrológicos significados de que algo va a pasar sea bueno sea malo pero pues bien ya es muy de cada quien gente así que ustedes ya sabrán qué pensar o qué no pensar así que bueno vamos a continuar vamos a continuar este otra cosa que a la mejor no tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir y espero las fans no me no me fune no me digan cosas porque yo solamente me estoy dando la nota pero bueno es lo que sigue fans mexicanos de taylor suite hicieron un aquelar rare o como se dice así aquelare o aquelere o como no sé en plena función de cine el film de de eras tour ha causado sensación entre los swifters de méxico entonces taylor suite por fin estrenó su esperada película entonces era una película yo pensé yo pensé que era un concierto transmitido a través de de los cines pero no miren es una película este de eras tours gira mundial con el que ha recorrido el mundo pues gira mundial yo creo que ya te dice mucho no sé pero bueno que se ha convertido en una de las más taquilleras de toda la historia los swifters mexicanos convirtieron el estreno del filme en todo un acontecimiento y es que hace algunas semanas la intérprete del del girl summer abarrató cuatro noches seguidas en el foro sol de la ciudad de méxico la venta de los boletos fue una locura provocando que muchos fanáticos se quedaran sin la oportunidad de verla por ello la cinta ha llegado a los cines mexicanos fue un rayo de esperanza para un montón de swifters que creían que no podrían disfrutar del concierto cinemex y cinépolis las dos empresas encargadas de exhibir el film anunciaron la venta de coleccionables de de era tours o tour la compra de estos productos también fueron toda una sensación willow de taylor street causó euforia en los cines mexicanos tras el estreno de la cinta el viernes 13 de octubre comenzaron a circular en redes sociales los primeros videos de las experiencias dentro de las salas igual como si fuera un concierto en vivo los fans de taylor street se emocionaron a tal punto que se levantaron en sus asientos y comenzaron a bailar es como les digo gente o sea la sensación que causó esta chica taylor street pues digo últimamente yo me estaba dando cuenta de eso porque tengo una conocida que ella es swifter y sube a que ha ido sus conciertos en eeuu en méxico y compra sus productos y copian modas escuchan sus músicas y cosas así y vaya o sea sinceramente le digo yo si en mi caso fuera fan de un este cantante que tal vez lo llegaría a ser así desgraciadamente ya no existe pero es michael jackson este pero si en su momento cuando lo escuché wow o sea todas sus canciones todos sus discos eh posters y lo que sea genial pero bueno en este caso taylor swift este si vaya que ha causado un revuelto últimamente la he escuchado mucho yo sé que anteriormente ha sido tendencia y siempre está en la tendencia para esta chica porque tiene una muy buena voz y una muy buena presentación es muy buena persona este nunca me ha tocado ir a un concierto de ella ni tampoco este verla por error o así verla pues tampoco es como que viva muy cerca donde está ella one day ella porque anda viajando por el mundo verla y uno muy apenas viaja aquí a la esquina pero el punto es ese o sea de que ha hecho mucha tendencia y yo porque empecé a verla los videos que han subido en tiktok de como han hecho el show ahí en el cine le digo a tal caso de que ya ya no es película ya es un espectáculo de tiempo completo y se pueden se pueden bailar y se pueden cantar y se pueden cantar y bueno pues es como cuando uno va a ver un musical o sea es algo eh muy inevitable el cantar las canciones a mi me pasó cuando fui a ver el de mamma mía ay yo soy fan o soy me gusta mucho la música de Abba y no cállate los ojos o sea ver un musical de mamma mía es wow o sea agarra duelo igual también cuando me cuando fui a ver la de showman este cuando fui a ver la de swing y todo o sea musical es muy bonito sinceramente que están muy chidos están muy pares pero en este caso como les digo yo no sabía que era una película yo pensé que era una transmisión de un concierto pero vaya que si agarraron vuelo las swifters o sea si eran unas swifters por aquí este pues que chido que chido su 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 hermandad de de seguidoras así como en su momento también causó a Justin Bieber y cosas así este pero wow muy chido por ustedes sigan así que que buen club de fans este realmente fieles a su a su cantante verá Taylor Swift este pero si también locos han dado un video por ahí circulando donde andan los chavos de de Cinépolis así bailando entre la gente es como de que donde están los de Dulcería y los de Cinépolis hay hecho madre bailando con las chicas de Taylor Swift las fans pero ah no raza que que bañados tuvo este este fin de semana verá muchas cosas han pasado pero pues vamos a continuar gente vamos a continuar ahorita seguimos este no se me vayan ahorita regresamos con más información y más tendencias de este domingo de tendencias con su amigo Ale Dautista así que no se me mueven gente ahorita regresamos y bueno gente bienvenidos una vez más aquí continuando con el episodio de domingo de tendencias con su amigo Ale Dautista y pues bueno gente vamos a continuar con el tema vamos a empezar a hablar sobre las críticas que han lanzado o las primeras impresiones que hemos tenido o han tenido porque pues yo no lo he podido ver de la película de la película de Killers of the Flower Moon que son los asesinos de la luna por así decirlo con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Galston y Jesse Pell Monty creo que por ahí también anda Brendan Fraser una película dirigida por Martin Scorsese este ahorita tiene calificación de la página filma a film team film a film team se llama la página ahora no sé este la verdad no todavía ando investigando o de cierta manera aprendiendo a ver qué tipo de páginas pues dar una buena crítica ahora porque pues cualquiera puede criticar algo y pues nunca sabe si es bueno o es malo o en qué aspecto están criticando pero bueno ahorita le están dando una calificación de 8.4 y vamos a leer algunas de las críticas que han dado vamos a leer unas dos o tres críticas a ver qué podemos ver la primera la que está más arriba es de un crítico que se llama David Rowney de The Hollywood Reporter dice fascinante una narración extensa y densamente trazada que exige mucha atención o sea si normalmente las películas de Martin Scorsese están hechas de una manera que tienes que estar viendo si te pierdes una parte de la película ya no la entendiste o de cierta manera te quedas como de que ay de dónde salió esto ah bueno es que no viste esa parte y ahora sí ya la entendiste verdad bueno pero el tiempo invertido de tres horas y media está completamente justificado en una tragedia creciente que nunca aflojea o sea es una historia o una película es un largometraje porque dura tres horas la película o sea los que se quejaban de avatar o así pues bueno esta es realmente miren yo vi avatar no la vi en los cines a lo mejor por eso pero miren dije lo mismo pero en el agua sinceramente sinceramente ya cada quien me irá si o si no pero está bien estuvo chido estuvo interesante una nueva historia una continuación los efectos y todo eso y la vi una excelentísima calidad este pero claro en el cine nunca se va a comparar por mejor calidad que tengas en tu casa el cine nunca se va a comparar así que bueno tres horas la película dura así que ya saben vamos a leer otra vamos a leer otra aquí vemos una de Clarice Longrey ella es de Independent ella viene de Inglaterra una obra maestra DiCaprio y De Niro están brillantes pero en relativamente desconocida Lili Granston me imagino que es la actriz que van a presentar o que se están conociendo en esta película quien está realmente extraordinaria ella es el centro de gravedad de la película o sea está bien o sea porque te imaginas para que te den un papel siendo primerizo o te están presentando en esa película y te pongan como el centro de la película pues chida a ver una vez más aquí vamos a tener una de un mexicano mira leonardo garcía taso diario de la jornada es una excepción si algo ha perdido Scorsese con la edad es su capacidad de síntesis quedan para admirar la sobriedad y la solvencia clásica del cineasta así como la fotografía del mexicano rodrigo prieto órale creo que si fue muy súper crítica esta persona bueno es como les digo cada quien tiene su opinión y cada quien puede hablar bonito puede hablar feo puede hablar más o menos sobre una película porque pues se supone que esto es gente que le gusta el cine que conoce de cine que sabe de actores de productores de camarógrafos de todo 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 ese borlote y pues tienen una idea o una crítica pues lo que nada más tampoco no te vas agarrar hablando bonito nomás porque es tal director o tal actor verdad porque hay películas que han salido actores muy buenos pero la película es un fiasco completamente y hay películas que tiene un director muy bueno pero los personajes que salen no la supieron explotar como debía haber sido pero yo no sé ustedes quién ya vio esa película los asesinos de la luna este qué opinión me ha dado la película sinceramente yo yo espero poder pero espero poder ir a verla antes de que la quiten de los cines igual acaba de ponerla como ayer o antier en los cines y poder pues darle mi mi crítica mi opinión personal sobre esta película pero pues supuestamente en palabras del mismo martín escorcist ya el cine hoy en día ya se está perdiendo o sea ya no hay esas actuaciones esos escenarios todo ahorita ya es puro CGI pura pantalla verde efectos especiales y esto bueno pues es lo que le pueden dar hoy en día algo de realidad o hacer algo con tan poco hacer mucho mucho pero pues ya veremos cómo se va desarrollando el filmar o el hacer cine en ciertos países o de ciertas técnicas verdad pero ya veremos cómo se va desarrollando eso y otra de las noticias que también había leído cerca de hollywood es de que el actor michael kane anunció su retiro si no saben quién es michael kane pues es que no han visto películas por favor vean películas este michael kane yo creo que las últimas películas que vi yo de él salió como alfred en la trilogía de christopher nolan con christian mail como batman muy buen actor muy buena presentación su voz también es como la de morgan freeman es sin reconozca es que en irreconocible pues no o sea de cierta manera muy reconocible o sea si tú lo llegas a hablar a tú lo llegas a escuchar a hablar en inglés vas a ver de quién estamos hablando era pero dice aquí michael kane se retira y confirma que the great scaper será su última película entonces todavía está firmando el señor pero ya va a ser su despedida del cine michael kane la estrella de cine británica cuya carrera abarca ocho décadas y ha destacado en películas de italian job hasta the dark night como les digo confirmó su retiro a la actuación o sea es un actor que tiene 90 años ha hecho 160 películas o sea yo creo que pues si hay veces cuando hay que saber decir sabes que hasta aquí llegué ya cualquier papel que me den va a ser de un señor anciano o de alguien que ya no se puede como simplemente no se si se hicieron cuenta ahora que salió indiana jones para para disney este la última que hicieron indiana jones sinceramente digo si tuvo el efecto indiana jones si si te genera esa como se le llama como le podemos decir pues pues si no si te genera esa nostalgia de ver al personaje escuchar el soundtrack este ver las las escenas ver las los los sets de de donde están firmando ya sean en cualquier parte del mundo y ver a indiana jones una vez más ser una aventura pues claro que te genera un una nostalgia para los que vienen conociendo indiana jones en sus principios verdad pero si dices tú ya al principio yo dije bueno es a través de computadora pudieron hacerlo joven para que para que se viera la historia y así pero luego ya lo ves como está en la guerra el que también digo pues quién soy yo para decirle que se ve jodido a harrison ford pero o sea ya está grande la persona ya tiene una edad avanzada y ya creo que para que hagas una película pues está canijo y yo sé que hay actores que todavía son muy grandes de edad y siguen vigentes simplemente el actor de teatro ignacio lópez tarso que también ya falleció desgraciadamente hasta los 90 y pico de años y él seguía vivo de actuar de estar en el teatro de inspirar de vamos a echarle ganas a la vida a pesar de que ya prácticamente la tierra se reclama este y digo y hay actores que simplemente sabes que hasta aquí llegué y se acabó yo ya me retiro ya no puedo más o simplemente su carrera pues se fue por una borda simplemente lo que le pasó a Brendan Fraser Brendan Fraser en los 90s era un super actorazo era el que prometía para cualquier película de acción de comedia donde lo pusieran causaba sensaciones de hombre películas como George de la selva la trilogía de la momia este todas esas películas que hiciste tú el simple hecho de que haya estado él era ganancia desgraciadamente malas decisiones y ciertas acusaciones lo fueron quebrando situaciones con su pareja lo quebraron más y luego todavía daños a su cuerpo más y lo hundieron y lo quebraron y ya pasó el tiempo ya no se supo de él hasta que poco a poco empezó a trabajar a trabajar a trabajar hasta que hizo la ballena y le dieron su primer Oscar como mejor actor o sea yo sé que hubo mucha polémica porque estaba compitiendo con Astin en Elvis este pero pues oye Brendan Fraser o sea este vato desde la momia merecía el Oscar pero pues ya ve no se lo dieron entonces una vez más tuvo su por así decir su segundo a tiempo su segundo aire y pues aquí está otra vez como les digo o sea en la película de de asesinos de la luna creo que sale como actor de reparto pero otra vez anda al tiro supuestamente también le han ofrecido volver a a filmar la momia cosas así digo que chido o sea simplemente el papel que hizo Tom Cruise en la momia digo si esta parte estuvo buena pero no es tu universo compadre es como si ponemos a Brendan Fraser a ser ahí tan hot de misión imposible pues no de la mejor chance y si pero no no es lo suyo verá entonces este actor Michael Caine digo mi respeto sinceramente un gran actor sus papeles siempre han sido magistrales este pero pues ya se nos va a sus 90 años este gran actor Michael Caine se despide de las de las pantallas grandes del cine a lo mejor tendremos su voz en algunas películas o posar a apariciones muy leves pero pues ya un papel grande pues no simplemente lo que le pasó a Bruce Willis que le dio una enfermedad neuronal parece y pues ya ya no recuerdo muchas cosas y siempre ya no puede actuar y pues un gran actorazo duro de matar o sea por favor Armageddon este todas las películas que ha firmado el quinto elemento por también peliculón este la verdad digo pues si es muy feo no ver que estos actores pues ya ya están envejeciendo algunos ya se fueron y pues los actores nuevos pues son generaciones nuevas algunos si son prometedores otros no tanto pero pues ya iremos viendo a ver cómo se se desenvuelve esto gente pero vamos a a continuar ya ya merito nos nos vamos este todavía nos quedan unos cuantos bloques por hablar en este domingo de tendencias y pues a ver qué que proside gente no se me vayan ahorita regresamos aquí con su amigo Aldo Bautista ahorita regresamos no se me muevan y bueno gente vamos a continuar ya estamos una vez más aquí de regreso con su amigo Aldo Bautista y pues bueno gente vamos a hablar de un tema ahora que en su momento si generó mucha polémica y yo creo que hasta el momento la gente que le tocó vivirlo pues de cierta manera pues si lo vio de primera fuente o sea estuvieron ahí o pues si eran grandes seguidores de esta persona pues si si están todavía muy presentes de que se dio esta nota una vez más se abrió esta situación y si estamos hablando de que hace días este se dio a conocer de que el asesino del candidato Luis Donaldo Colosio en el año del 94 hace 45 años este o no cumple una cuarenta cumplió su condena de 45 años o sea Mario Aburto el asesino confesó del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio que cumple una condena de 45 años de prisión podría recuperar su libertad por el fallo de un tribunal que invadió la sentencia y ordenó una nueva resolución del caso indicó el Instituto Federal de la Defensa Política del IFDP el sábado órale esto fue el 9 de octubre este yo sinceramente no soy muy de política no me gusta hablar de muchos así casos que invadan lugares y dependencias y nada porque pues aquí nunca sabes cómo está la situación este tipo de cosas si son algo algo turbia digo no me quiero encajar mucho no más simplemente me llamó la atención este de que esta persona verdad porque dentro de ese momento he visto documentales y así porque si así porque si me llamó mucho la atención cómo fue el proceso y cómo fue después de que pasó esto el antes y el después de este evento cómo estuvo México sinceramente este han hecho series de hecho un actor de aquí de de Coahuila hizo la serie serie de Colosio en Netflix entonces no me acuerdo el nombre cómo se llama que hace poco que hace poco firmó 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 la serie de Pancho Villa para para Fox en el que está historia de un crimen en la historia de Colosio el actor Jorge Jiménez es el hizo a Colosio este lo pueden encontrar en Netflix no sé si todavía este este vigente pero te explica de un crimen en Netflix pero te explica de una manera muy muy tranquila o muy bueno tranquilo no porque si si pasan cosas muy feas pero bueno ves todo el contexto de cómo cómo se vivieron esos esos días de incertidumbre y cómo fue el proceso obvio dicen te cuentan una historia pero realmente no sabes si es la verdadera o le maquillaron o le quitaron no le pusieron pero este está muy bueno sinceramente está muy buena es la que yo vi y he visto también documentales que no están basados en series pero sí sí está interesante cómo fue el proceso y qué pasó ese día cuando un 23 de marzo de 1994 yo era un bebé yo soy del año 92 este en un meeting en en la ciudad de Tijuana fue atacado fue atacado a balazos el actor fue atacado a balazos el actor fue a un ay cómo se llamaba el lugar donde fue mmm tiene que ver algo con toros Lomas Taurinas en Lomas Taurinas en Juárez este fue 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 atacado este candidato por el partido político del PRI este fue asesinado verdad y toda la conmoción que causó como fue cómo le disparó si eran uno si eran dos y eran tres y luego lo pescaron y dijo que no y luego que sí luego él organizó todo o sea fue un despapalle esa 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 vez y les digo una vez más se volvió a sacar el 9 de octubre este caso y de que pues mucha gente está que no como que no van a sacar libre esta persona mató una persona que iba a ser el cambio de México y todo eso entonces si me imagino yo que la gente que le tocó verlo de de primera instancia pues si están ahorita como que no que les pasa supuestamente ese hombre tiene que estar ahí en la cárcel este pero pues se imaginan ya ya cumplió la sentencia supuestamente 45 años de prisión o no porque bueno si cumple una condena 45 años de prisión o sea se imaginan y pues quien sabe ya saben aquí la política tiene sus sus cosas buenas y sus cosas malas pero pues no no simplemente no más quería comunicarles eso quería decirles eso que está este hombre una vez más en ese tránsite en ese tránsito más bien de cómo sienta salir lo van a ayudar o lo van a ayudar y pues está muy turbio eso ahorita pero vamos a continuar porque le digo no me quiero clavar mucho en en este tema si está algo peleagudo por si hablarlo y pues no es que le tenga miedo pero simplemente no más las cosas como son para limitarte problemas que no creo que en otras cosas que también es otro problema hablarlo y es otra situación difícilmente comentarlo porque tanto o te enfocas en un país o eres de aquí o eres de allá estás mal pero ahí sí les estoy hablando de la guerra que hay ahorita entre Israel y Gaza este todavía siguen el problema todavía está la situación al rojo vivo por tan por un lado están inundando tiktok con videos que yo digo wow realmente creo que en tiktok todavía están censurados pero en en twitter si están de que no te pases o sabes cómo les caen las bombas o cómo va la gente muerta por las calles así los llevan cargadas a la a que los curen pues ya están muertos y derrumban y no 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 o sea horrible horrible la guerra siempre siempre va a ser horrible no no me importa lo que digan o cuántos videojuegos saquen que ah es que la guerra y las armas y las tácticas y que no 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 creo que cualquier persona que haya ido a una de las guerras que hemos tenido a lo largo de la historia la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra de Vietnam la guerra del golfo este la guerra cuando fue en Irak con las torres gemelas igual guerras anteriores también verdad pues la guerra a los 100 años y todo eso pero siempre han traído destrucción siempre han traído muerte a enfermedades destruyen familias enteras es algo que no sé si nomás sea exclusivo de los humanos o sea o también los animalitos tengan sus garras yo sé que va a des territorios y la chingada y todo está bien va a haber un problema entre animales pero el humano no sé a cada vez estamos de mal en peor como haría el buque a donde vamos a parar gente porque les digo o sea todavía todavía está el conflicto y les digo ticto que están inundando personas tanto apoyando a Israel y otros tanto apoyando a Palestina y está muy feo o sea porque se están peleando y acá en Estados Unidos están saliendo apoyando a Palestina tanto así que la actriz del cine para adulto Mia Khalifa este ella supuestamente está está trabajando para la compañía Playboy y dibujó un comentario así de que no cuando graben videos grabenlos en manera horizontal para que se vea mejor y que no sé qué y es como de que acabo qué deseo los tuyos verdad este y que dijeron que supuestamente lanzó un cometido un anuncio de Playboy que le iban a despedir que porque estoy aquí no estamos apoyando al al odio de países y cosas así y pues ya ven o sea hoy en día si yo les digo arriba Israel son capaces de hacer una carta y me tumban y me esconden o me quitan mis redes porque porque estoy apoyando a alguien yo estoy en contra de los dos por así decirlo no me gusta lo que está pasando tanto gente de de Palestina tanto gente como Israel están siendo atacadas están siendo victimizadas los turistas que andan allá gente que está ya presa o que ya la han matado o que está sufriendo por estos actos este es algo muy muy feo sinceramente así que yo espero que este conflicto termine pronto que igual ya tienen más de 75 años en diferentes maneras o formas de que esta guerra ha estado activa en esa parte del mundo y pues que que mala onda creo que desde 1948 están en pleito y pues todavía hasta la fecha verdad pero esperemos primeramente Dios este ya se acabe en estas esta guerra porque hace poco también se trajeron a un grupo también se trajeron a un grupo de gimnastas mexicanas que estaban atrapadas allá una muchachita que está estudiando la prepa ya quiere que la traigan porque pues está sola familiares mexicanos o gente que era de aquí se fue a vivir allá pues están pidiendo que los traigan a México pero pues desgraciadamente sus parejas o sus hijos no pueden venir porque ellos no son mexicanos y uff muchas muchas cosas feas que se están viviendo por aquel lado del mundo y yo sé que en todas partes verdad pero creo que es lo que más está haciendo realce esta institución y pues dicen que no que los los las noticieros nomás se enfocan a un país y al otro lo ponen como el malo y digo son muchas muchas cosas que que se pueden poner a discusión verdad pero pues yo nomás opino que esto no debería existir las guerras no deberían existir y o no de esta manera no así a este a este grado yo creo que existe la diplomacia y todo eso pero pues también a veces en algún punto las guerras no son las que han causado el el rumbo de de un país o de una nación entera entonces ya veremos primeramente ellos esto se acabe y ya deje de haber problemas este y podamos terminar en paz y pues bueno gente vamos a a continuar este el segmento yo lo quería terminar aquí pero dije bueno bueno vamos a darle ya estamos aquí de gana verdad aquí en México gente Don Goyo se despertó una vez más y si Don Goyo si no conocen quién es Don Goyo es el volcán Popocatépetl registra una fuerte explosión alerta en caídas de ceniza en Ciudad de México y si como les digo la tarde de este sábado 14 de octubre o sea que fue ayer en el 2023 el volcán Popocatépetl presentó una fumarola que superó los dos kilómetros de altura sobre el cráter la fumarola se dispersó con dirección al noreste por lo que no hay caída de ceniza en las localidades de Puebla sin embargo en las ciudades de México si hay alerta por caída de ceniza o sea si ustedes buscan ahorita el video se ve bien impresionante como se ve la fumarola si han visto la película El Pico de Dante bueno algo así pero bueno Hollywood ayudó mucho ahí verdad pero aquí se ve espectacular o sea según el Centro Nacional para la Prevención de Desastres Naturales el Cenaprat al momento de la explosión se registró la salida de material incandescente que también rodó por la ladera del volcán según el monitoreo permanente de las últimas horas se han presentado 195 exhalaciones de baja intensidad así como 482 minutos de tremor de alta frecuencia a los terremotos a pesar de una enorme fumarola de esta tarde no se presentan al momento otras eventualidades el semáforo de la erda volcánica que continúa en amarillo fase 2 dice aquí la Secretaría de la Gestión Integra del Riesgo de la Protección Civil informó que tras verse en la alta actividad del volcán se prevé que la caída de ceniza en 7 de marcaciones al sur oriente y poniente de la capital Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Buenocena Carranza, Itzacalco y Benito Juárez así que si me escuchan por allá gente tengan cuidado porque Don Goyo anda enojado anda haciendo sus shows yo nunca me ha tocado ver ese volcán de este tipo la última vez que fui a Ciudad de México creo que fue en el 2019 y me tocó verlo simplemente cuando ya venía de regreso para la ciudad de Monterrey el avión da la vuelta y lo puedes ver a la distancia verdad pero nunca me ha tocado verlo así exhalando así enojado como se puso este sábado gente pero si que rollo no va a ser estar en 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 Ciudad de México simplemente o en Puebla donde está ese volcán y verlo de repente así que haga su 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 show verdad su pues ¿sabes lo que es? es un volcán y está activo o sea está vivo verdad ese es este el uno de los volcanes que tiene más actividad porque pues están en el niño de fuego también pues como les digo estamos en el niño de fuego entonces está constantemente haciendo su su función verdad pero si me imagino pues está bien de repente poco su esto al el ruido que hace y todo lo que sale y pues si genera miedo luego si en las películas te da miedo pero imagínelo en persona o de que iba cerca del volcán o sea para la gente como tipo las que viven en Costa Rica que tienen volcanes en frente atrás en un lado o sea no 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 si dice oja wey que toda la isla es un volcán o sea se imaginan o sea que quema la onda que mal pedo pero si por un lado si me gustaría vivirlo pero por otro lado digo ay wey que miedo o sea yo he visto videos de gente que se va hasta los cráteres a grabar allá en el cráter arriba les ha tocado ver cuando explota o la o la lava o cosas así es como de que wow o sea mis respetos pero también no manches o sea que mal pedo yo admiro que me ha generado ruido últimamente que también he querido espero espero poder hacerlo más no no estoy seguro es este subir el pico de orizaba que yo sé que también no es cualquier cosa pero he visto videos de que te pueden llevar al pico al pico de orizaba y pues tiene su respeto como toda montaña pero si me gustaría mínimo si Dios me da vida y fuerza y dinero y salud también este poder llegar a subir al pico de orizaba ya me calé en Peña de Bernal igual no llegué hasta arriba pero estaría chido estaría chido estaría chido estaría chido poder escalar pico de orizaba o conocer ahí ya ya si no puedo pues mínimo conocer ahí las los pueblos aledaños a la montaña igual ahí en Puebla ya también tengo ganas de ir a Puebla este a comer mole pero si fui de pequeño pero pues ya hace mucho mucho tiempo que no voy para para aquellos dares los digo recientemente fui a a Peña de Bernal a a Querétaro a San Miguel de Allende a Tequisquiapan pues no voy por ahí este y muy bonito muy bonito la verdad pero bueno gente este vamos a a darle fin a este episodio igual espero se haya gustado este ahorita ahorita regresamos para darle un un buen fin y vamos a dar avisos a ver que se viene la la próxima semana este no se me muevan gente ahorita regresamos y bueno gente pues si ya se nos acabó el 20 como dicen ya ya este nos vamos ya espero espero y espero con muchas ansias que se hayan disfrutado de este episodio de este domingo de tendencias igual a la mejor no son las tendencias más chidas que han escuchado a la mejor no son las más importantes hay unas mejores yo sé que también hay varias por ahí pendientes de de la NFL de la MLB de la pues la MLB estamos hablando de la postseason este de la NFL estamos hablando de los partidos de fútbol americano que han estado este activos y pues de muchas cosas verdad tanto como en faran como es la palabra farandula la farandula la farandulismo este la farandula en cine en series en cosas así este pero como les digo pues el chiste es irle metiendo cada vez que algo diferente pero pues algo que está en tendencia algo que se esté se esté hablando hoy en día en redes sociales mientras esté con un hashtag en twitter en tiktok o en facebook pues ya es algo de que tenemos que hablar verdad muchas cosas que se que se puedan hablar pero pues son las que son las que he escogido igual también si hay sugerencias o el domingo habla de esto porque mira hasta si o dame tu punto de vista y que piensas de esto pues también se puede tratar de esa manera gente pero esto fue todo por hoy en este domingo de tendencias con su amigo Álex autista espero se hayan divertido mucho que les hayan gustado nos vemos el miércoles y nos escuchamos el miércoles también aquí en la spotify y nos vemos en el canal de youtube ya se lo saben igual les agradecería mucho su like en el canal de youtube igual este no no este no será ahorita por el momento un contenido o una 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 calidad muy guau yo sé que hay demasiados hoy en día y igual yo trato de hacer esto de todo corazón es darles un buen tiempo que se la cotorree en la manera de pensar hasta la manera de hablar la manera de actuar la manera de decir las cosas o lo que pienso el chiste es pasársela bien por eso por algo le puse cotorree con Alex y que también la gran inspiración que tuve para hacer esta este podcast es porque mucha gente me dice hablas mucho y pues con alguien me tengo que escritir cuando estoy solo y pues dije pues porque no me grabo mejor hablando y a ver que tal y también otros de mis dos grandes fans o ídolos más bien porque yo soy el fan este mis dos grandes ídolos es lobo y Ricardo Pérez el es lo bosque y el buen Ricardo de la cotorriza pues también por ahí podríamos decir que agarré un poquito del nombre de cotorreando con con Alex yo soy Alex este pero pues bueno el chiste es hacer un poquito de lo tuyo y también agarrar un poquito de los demás pero si yo sé que ellos tienen un tema más este más chidos o invitados más padres pero pues bueno vamos empezando gente espero que este proyecto crezca que el canal crezca también y pues igual les agradezco mucho la gente que me ha comentado que les ha dado like a los videos que se ha suscrito porque si he visto que que ha crecido poco a poco el canal igual aquí en Spotify me han escuchado también y pues nada gente espero se la pasen muy bien que tengan un excelente fin ya de de domingo y un excelente inicio de semana y pues la frase que tanto me gusta decir en este canal muchas gracias principalmente buenos días buenas tardes o buenas noches independientemente de que horas escuchando este episodio o viéndolo a través de YouTube yo soy su amigo Alex Bautista y espero se la se hayan divertido mucho con este capítulo tendencia en domingo de tendencias episodio número 5 y pues los avisos que le quería dar aquí a la comunidad es de que posiblemente ya sea el lunes mañana o el jueves de la semana que entra voy a subir un video de que les había dicho de que tenía pendiente de mi colección de carritos de Hot Wheels que tengo ya abiertos o no son coleccionables de uff desde que estaba chavo o niño y pues son unos que he ido abriendo porque no me aguanto porque no me aguanto la tentación de abrirlos que de cierta manera por aquí tengo tengo uno que que había comprado hace poco y no lo he querido abrir que he querido abrirlo pero no lo he abierto y es este igual si no sé si se vea no se ve miren es una edición como grande o baby de del batimóvil de de la serie de Batman este mi este que lo quiero abrir pero no al mismo tiempo no ahí si no me consigo otro para abrir ese este porque si lo quiero coleccionar entonces como les decía voy a hacer un un episodio un capítulo un blog de de eso y también tengo pensado el domingo no el sábado poder hacer una transmisión desde mi playstation una transmisión de un juego que recientemente compré un juego que ya tenía rato que lo quería lo quería comprar y no no lo compraba no lo compraba y no se me hacía y lo había visto en oferta y no lo compré y luego lo vi en físico ya en un buen precio ya barato y no lo compré y dije no maldita sea este hasta que me animé a comprar una de las tarjetas que te venden de la de saldo de playstation para comprar juegos o películas o videos o temas y que creen que me va saliendo en oferta el juego de que no sé a veces que me costó como siete dólares o así dije no pues de aquí soy el juego se llama Greg Fest o no sé eso en español no lo escuché a nombre pero básicamente el juego es un juego de derby no sé si han visto esas carreras que se chocan carros y se destruyen y así está muy bueno el juego se los recomiendo si quieren tener esa experiencia de videojuegos en las cuales esto normalmente hoy en día los videojuegos en el de carreras no quieren que se vean dañados los carros ni que los veas hechos garras o que nomás se vean como una rayita donde los rayaste la pintura no 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 este hasta las llantas puedes tirarle el motor el carro hasta el conductor puede salirse del carro manejas camionetas manejas carros bochos cortadores de zacate tractores no 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 trailers está preciosísimo este juego y el otro que compré que es también ya tenía rato que lo quería comprar por lo mismo que soy fan de la colección de autos de Hot Wheels es el Hot Wheels Unleashed que es un videojuego de carreras básicamente es jugar con los carritos que puedes tener hasta tu colección o los que hay en todo el mundo jugar en pistas de carreras en diferentes escenarios como si fueran las clásicas pistas naranjas que todo coleccionista de Hot Wheels ha visto o ha tenido alguna vez en su vida y está muy bueno también se los recomiendo está en oferta ese juego creo que está como en 5 o 7 dólares no sé hasta cuándo voy a estar de hecho ya salió la segunda parte del juego y yo pues compré la primera porque también la quería comprar pero no lo pude comprar este y otro que también me llevó mucho la atención que no sabía que estaba gratis ni tampoco estaba disponible para playstation 4 es el juego de toy story 2 ese viene desde playstation 1 o playstation 1 y pues también juegas o los que crecimos con la con las historias de las películas de toy story también está perfectísimo así que si tienen por ahí una consola de playstation 4 no sé si en xbox también esté pero está muy bueno ese juego está disponible gratis en la playstation store y pues bueno gente como les decía quiero hacer una transmisión jugando videojuegos también planeo hacer un episodio hablando solamente de puros videojuegos voy a hacer un ranking de no sé los top 10 juegos más famosos del mundo los que he jugado yo los que creo yo que deben de estar otra vez activos igual también se aceptan peticiones de que juego quien hablar ustedes que piensan cuál es su top 10 de mejores videojuegos también de todo tipo de consola no no me quiero enfocar en que nada solamente playstation no solamente xbox no aquí vamos a desde el atari hasta las últimas generaciones de consolas de videojuego también las portátiles pueden entrar este vamos a ver que onda como quiera y voy a estar poniendo en mi instagram y en facebook en historias voy a estar poniendo preguntas cuestiones de para ti cuál es el mejor videojuego qué es lo que te gusta de los videojuegos también voy a preguntar en páginas de videojuegos que por ahí sigo algunas de gamers a ver que me contestan pero pues eso es lo que se viene para la próxima semana primeramente espero tener el tiempo y la salud para poder estar aquí con ustedes una vez más igual nos vemos el miércoles de cotorreo vamos a estrenar una nueva sección en miércoles de cotorreo ya ven que les hablé de mi amiga panchita por no decir su nombre oficial porque todavía estoy en trámites con ella de si digo no digo su nombre que ya lo había dicho anteriormente pero no lo había dicho de qué contexto así que todavía les voy a decir panchita no se llama panchita pero ya 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 el miércoles era pero el segmento o la parte del episodio se va a llamar amiga date cuenta verá y esto va a ir este enfocado para todas aquellas chicas que que tienen problemas o tienen dudas acerca de su pareja o los han lastimado o se van a sentir espero yo identificadas con la historia que vamos a contar a través de vivencias de mi amiga y que puedan ayudarles a ustedes para que pues entiendan o comprendan o tengan un poco de apoyo si se sienten solas o no se sienten escuchadas yo también quiero hacer una enfocada enfocada en chicos de 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 cómo hacerle para para sobrevivir hoy en día en esas relaciones tampoco no me quiero ver como el buen temach que que el si te habla directo de la cabeza yo solamente quiero contar experiencias mías propias este que he vivido y como he sobresalido este pero pues bueno gente ya veremos el miércoles a ver cómo nos va y pues esto ha sido por todo espero les haya gustado una vez más les reitero se la pasen muy bonito ya se va a acabar este domingo estamos a una hora que se acabe empezando la semana con todas las ganas a echarle ganas Dios me los bendiga a todos ustedes y pues bueno gente espero que estén muy bien Dios me los bendiga nos vemos el miércoles primeramente Dios y pues ya como les dije el jueves también espero hacer el vlog y el fin de semana sábado hacer la transmisión hasta que les comenté de de playstation y pues el domingo aquí nos vemos también una vez más el domingo de tendencias a ver cómo nos va primeramente Dios en la semana y pues bueno gente echarle ganas Dios me los bendiga una vez más cuídense mucho hasta luego